La lanzada del costado, gracias, señor, gracias, has muerto por salvarme, por salvarme, dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación ayudando a tu gracia, y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Había llegado un misionero a una parroquia para preparar la pascua después de la primera locución, preguntó a los asistentes, ¿qué es lo más fácil para un cristiano, dar una limosna o hacer sonreír a este sumergido en la tristeza? La mayoría de los peligreses, levantando la mano, dijeron, hacer sonreír al triste, el misionero es contrario, avistiéndoles, consolar al triste, no es entretenerle, sino preguntar por las causas de su amargura, animar a una persona es darle palmadas en la espalda, sino acompañarle en su decaimiento, alegrar a un abatido, no es decirle, ya pasará todo, sino saber descender con el hasta el uso de tu sufrimiento. Después de esas palabras, el predicador preguntó de nuevo, ¿qué es lo más fácil, dar limosna o hacer sonreír a un triste? Todos apresumbrados, bajaron las manos al alegrar a los demás, consolar es de saber conocer y asumir las razones de su pésimo o dolores. Consolar no solamente es alegrar, sino como Jesús lo hizo, es compartir con la misma vida e incluso morir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como dice. Gracias. Gracias.